Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de lunes, buenos días Nicaragua Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante Hoy hemos hablado bastante de los niños y las niñas Hemos hablado bastante de los hijos también y continuamos con ello Pasamos de la alimentación, pasamos de una actividad física Pasamos ahora de una actividad de las madres que pueden llevar a cabo a todas las mujeres Y ahora vamos a algo muy interesante ¿Cómo puedo conectar? O mejor dicho, ¿por qué me cuesta conectar afectivamente con mis hijos? Oígame, ¿qué me pasa? ¿Por qué no conecto? Pocamos mucha atención, hoy tenemos por acá a esta estimada lunes, pedagoga Rosaura González Con la cual vamos a platicar acerca de ello Buenos días y bienvenida, Rosaura Buenos días, muchísimas gracias Un placer estar por aquí y empezando la semana Así es Con un tema maravilloso que es el afecto Tremendo Yo creo que el afecto muchas veces no lo tomamos en cuenta A veces creemos que tener afecto es sentirme vulnerable o verme vulnerable ante mi hijo e hija No sé si te ha pasado de que de repente hemos escuchado en algunas personas que dicen No, lo voy a contemplar mucho y esto de contemplarlo es malo Porque entonces no vas a ver cuál es el límite No vas a ver cuál es la estructura Y es todo lo contrario El afecto, primero me gustaría compartirles que el afecto, el concepto como tal es poder compartir con mi hijo e hija Es poderme dar a otra persona de manera voluntaria No es algo obligado, no es algo impuesto Tiene que ver con el cariño, tiene que ver con las palabras Tiene que ver con la escucha activa también Esto es una parte principal y fundamental del afecto Tiene que ver con que yo te hable a vos con respeto Y que vos como hijo e hija también me puedas dar este respeto Es un respeto mutuo Es empatía Es poder tener espacios de conversaciones Y esto de repente se nos ha, hemos venido, lo hemos venido perdiendo De esta forma tu hijo lo que va a sentirse es dos cosas Se va a sentir querido y se va a sentir validado Al sentirse querido y validado Esta mezcla me va a dar un igual a seguridad Mi hijo se va a sentir seguro Mi hijo va a tener una adecuada autoestima Cuando no tenemos la parte del afecto incluida dentro de nuestro núcleo familiar Quiere decir que aquí mi hijo, mi hija va a empezar a buscarme por donde sea Y aquí es donde nos podemos encontrar con niños y niñas agresivos Es cuando quiero conectar con vos pero no sé cómo Entonces me puedo ver de manera agresiva ¿Qué pasa con los padres que no pueden conectar afectivamente? Posiblemente tendríamos primero que revisar cuál es nuestro modelo de crianza Cómo nos crearon Qué modelo es el que yo tengo Y qué modelo también quiero ahora plantearme con mi hijo e hija Porque es muy distinto el modelo que yo tuve Al modelo que yo ahora como adulto o adulta con una nueva familia Quiero transmitir en mi hijo e hija A veces no hacemos esta diferencia A veces solamente venimos y decimos Si yo estoy bien como estoy así Mi hijo también lo va a estar Y mi educación fue de esta forma Y entonces ahora yo solamente estoy transmitiendo esa educación Que a mí me dieron La estoy pasando a mi familia En un contexto distinto Con niños y niñas totalmente distintos Con rasgos de personalidad totalmente distintos ¿Por qué? Porque la personalidad Acuérdate que estamos en formación Cuando somos niños y niñas nos estamos formando a nivel de personalidad Entonces imagínate qué personalidad vamos a ir teniendo Si de repente tenemos dentro de casa Más que esta parte afectiva Tenemos más tegritos Más gritos Más estructuras de manera violenta Vengo y te digo ¿Es esto lo que vas a hacer? Porque yo digo como yo lo digo El otro punto es que tenemos que revisar como padres Qué tantas frustraciones también tenemos Todos los días tenemos frustraciones Pero como yo la estoy trabajando A veces el estar disponible Para mi hijo o para mi hija Significa que si tiene tres años Me tengo que tirar al piso Para jugar con él o con ella Porque esa es la forma que va a conectar conmigo Y si a lo mejor en mi infancia Yo no tuve esto de jugar Yo nunca jugué A mí me tocó trabajar desde muy niño O a lo mejor el juego lo veo como algo que no importa Recordemos que nuestros niños Esa es la primera forma para poder enseñarle cosas Jugando Porque así es que ellos van a aprender Entonces ¿Qué significa esto? Si yo ponele Tengo Un trabajo que no me gusta Una vida a lo mejor Que quizás no No la elegí tanto Simplemente me voy dando vueltas Y vueltas Y vueltas Entonces ¿Qué sucede? Tengo mucha frustración Y no sé cómo manejar mi frustración ¿Y le pasó eso a los hijos? Exactamente Este tipo de frustración Porque entonces mi hijo va a saber De que mi papá o mi mamá Llegan a casa Pero no conectan conmigo Solo sé que mi papá y mi mamá Me dan todo lo básico Porque a veces confundimos afecto Con dar cosas económicas Dos temas distintos El darle la parte económica A tu hijo e hija Es un derecho para ellos Y la parte del afecto Es algo que te tiene que nacer A vos como papá o como mamá Si no tenemos Esto es la frustración Canalizada como padres o madres Muy difícil Vamos a estar De manera Afectiva con ellos Y estar disponibles Para poder jugar Para poder escucharle Así es Rosa, disculpa Todos creemos que Porque ya somos papá Ya hay una conexión afectiva O sea, ya por él Ya por ende Me va a amar Él me va a apreciar Me va a respetar Me va a admirar Pero no sabemos Que esto se va perdiendo Si uno no lo va alimentando Y vos lo has mencionado Y es donde aquí va La pregunta De que por qué me cuesta Tanto conectar Vos decías Que obviamente Vienen patrones Vienen formas de crianza Vienen circunstancias Costumbres en las cuales Uno fue creciendo Y uno la vuelve a repetir Exacto ¿Cómo cambiamos eso? Primero es Hacerme la pregunta ¿Qué es lo que yo estoy repitiendo De mi familia Que quizás no quiero transmitirle A mi hijo? Uno Lo primero es eso Lo segundo es Darme el espacio Para yo mismo Como papá O como mamá Poder trabajarme Quizás esas heridas Que tengo de infancia Posiblemente Tengo heridas de rechazo Posiblemente Tengo heridas De abandono De mi infancia Y no me he dado cuenta Y recordemos Que los hijos e hijas Son nuestro espejo Entonces cuando tenemos A un niño o una niña Que quizás está haciendo Lo mismo que yo hice De manera espontánea O sin pensarlo Se sale Lo que quizás A mi me hicieron De niño o de niña Entonces tenemos Que empezar a ver Que mi hijo Primero Es un ser humano Totalmente independiente A mi Que puede hacer Algunas cosas parecidas Y que puede ser Que se me presenten Algunas situaciones Aquí es donde viene Lo que no trabajamos Lo volvés a ver En tu vida presente Lo que no trabajamos En el pasado El pasado está con nosotros A veces creemos Que el pasado Está atrás de nosotros Y no El pasado está aquí Porque si no lo trabajaste Lo volvés a repetir Exactamente Entonces ¿Qué revisarme? ¿Qué pasó en mi pasado? ¿Qué fue lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar Como papá o como mamá? Tercero Revisemos nuestros niveles De frustración ¿Cómo estoy gestionando Yo la frustración? ¿Me llegó algo? ¿Me frustré demasiado? Entonces Esta frustración Es con otras personas Quizás no es con mi hijo E hija No la puedo llevar a casa Entonces Es buscar Estos espacios ¿Qué podemos hacer Como padres? Porque somos papás Pero también somos seres Individuales Entonces tenemos que Trabajarnos también Nosotros Antes de llegar a casa Si quizás yo tengo Un trabajo muy complicado Muy difícil Y eso no me permite Poder conversar con mi hijo Poder jugar con él Poder tirarme al piso Si tengo niños pequeños Si tengo hijos Adolescentes Los adolescentes Quieren que le escuche Pero a veces Como padres No estamos dispuestos Porque un adolescente Te puede repetir lo mismo Una, dos, tres y cuatro veces Y entonces como padres Desde su interés Y como padres decimos Ah la ya me lo has dicho Tantas veces Ya no te quiero escuchar No te quiero escuchar Cuando tengo Una cantidad de cosas Por trabajarme A nivel de frustración O a nivel de gestión De emociones A veces no logramos Manejar nuestras emociones No somos conscientes Que están dentro de nosotros Que las vamos a tener Todos los días Como yo estoy comportándome Con mi hijo Como yo estoy enseñándoles También a ellos De que se debe De gestionar una emoción El enojo La tristeza El miedo A veces los niños No aprenden Con lo que papá les dice Aprenden con lo que papá O mamá hacen Entonces si yo como papá Mi enojo lo exploto Dentro de casa De manera violenta Mi hijo e hija Esto es lo que va a aprender Entonces revisemos Como estamos manejando Nuestra gestión de emociones Nuestras frustraciones Que actividades También tengo A nivel individual Que me pueden permitir Manejarme un poco mejor A nivel físico A nivel emocional Tengo que revisar Que actividades Estoy haciendo Porque a veces No estamos haciendo Actividades Para poder manejarnos A nivel emocional Ni a nivel físico Entonces llego a casa Con todo el estrés El estrés se le va a pasar A mi hijo Porque no voy a estar Con él conectado No voy a estar En el presente Con él poder hablar Y poder también tener Esto de repetir Y repetir muchas veces Porque como padre Hay que repetir muchas veces Las orientaciones Entonces imagínate Si tenemos que repetir Muchas veces Las orientaciones Yo ya vengo cansado Lo primero que nosotros Hacemos es mejor Mandar O te mando Y te digo Que las cosas son así Y si no te voy a pegar Y si no te voy a hacer esto O si no O te castigo O simplemente digo Mejor lo hago yo Antes que estarte Diciendo y diciendo Y esto tampoco es educar Porque le estoy diciendo A mi hijo Estoy con vos Económicamente Pero no estoy con vos Afectivamente Mi estimada Rosa Ahora el tiempo Siempre se nos va Sí Te han aparecido Tu número en pantalla Pero como te pueden contactar Para cualquier tipo De consulta De nuestros amigos televidentes O que quieran Una cita con vos Para poder trabajar Esta relación Que tiene que ver Como padre e hijo Como se pueden contactar Bien Rosludo Pedagogía 2 En Instagram Rosludo Pedagogía En Facebook Y en TikTok Estamos también Como Psico Juegos Somos un consultorio De dos especialistas Con muchísimo gusto Estamos para atenderle Número telefónico 8778-0272 Así es Y si usted quiere conectar Con su hijo Y darse cuenta Que es aquello Que le está evitando Hacer Lo que le está costando Romper Quebrar Destruir Para poder tener Esa relación personal Con sus hijos Pues que mejor manera Que llame A nuestra invitada Para que un especialista Le pueda ayudar A poder alcanzar Esas metas Así que terminamos La revista Esta mañana de lunes Deseamos que usted Tenga un feliz inicio De semana Un feliz día Y hoy le espero Mañana martes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos